Hola a todos y bienvenidos a Deco & Home. ¿Alguna vez te has preguntado si IKEA tiene productos que aún no has descubierto? Pues prepárate para sorprenderte. IKEA es conocido por su vasta selección de artículos, con más de 12,000 productos en su catálogo. Es fácil pasar por alto algunas de las joyas ocultas que tienen, pero no te preocupes, porque estoy aquí para mostrarte esos tesoros escondidos que te ayudarán a transformar tu hogar sin romper el banco. Imagínate encontrar soluciones inteligentes para organizar tu espacio, detalles decorativos únicos y gadgets que harán tu vida más fácil. Todo de la mano de IKEA. Así que quédate conmigo hasta el final del video, porque cada producto que te voy a mostrar tiene algo especial que ofrecer. Y antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón Me Gusta y suscribirte al canal. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos llenos de ideas geniales para tu hogar. ¿Listos para descubrir estas maravillas ocultas? Vamos a comenzar. Barbacoa de carbón portátil. La barbacoa de carbón portátil es una solución perfecta para quienes disfrutan de las comidas al aire libre sin ocupar demasiado espacio. Su diseño compacto y ligero permite transportarla fácilmente a cualquier lugar, ya sea el jardín, la terraza o un picnic en el parque. Con una superficie de cocción amplia y rejillas ajustables, puedes preparar deliciosas parrilladas con facilidad. Recomendación. Lleva esta barbacoa en tus escapadas al aire libre o colócala en un balcón para disfrutar de una experiencia gastronómica al aire libre sin complicaciones. Optar por esta barbacoa te garantiza comidas sabrosas y momentos inolvidables con amigos y familiares. Cargador inalámbrico textil. El cargador inalámbrico textil en color gris combina tecnología y diseño para ofrecer una solución de carga eficiente y elegante. Su acabado en tela le da un toque sofisticado, convirtiéndolo en un complemento perfecto para cualquier mesa de noche o escritorio. Simplemente coloca tu dispositivo compatible sobre el cargador y olvídate de los cables enredados. Recomendación. Integra este cargador en tu rutina diaria colocándolo junto a tu cama o en tu espacio de trabajo para mantener tus dispositivos cargados de manera práctica y estilosa. Este cargador no solo ofrece funcionalidad, sino que también aporta un toque moderno a tu decoración. Caja con tapa SAMLA. La caja con tapa SAMLA es una solución de almacenamiento duradera y transparente. Ideal para almacenar desde herramientas hasta ropa de temporada, protegiendo los contenidos del polvo y la humedad. Colócala en el garaje, sótano o armario para mantener tus cosas organizadas y a la vista. Su transparencia te permite ver lo que hay dentro sin tener que abrirla, lo que ahorra tiempo y facilita la organización. Purificador y sensor de calidad de aire. Este conjunto de purificador y sensor de calidad de aire combina tecnología avanzada y un diseño estilizado. El purificador de aire asegura un ambiente más limpio y saludable, eliminando partículas y contaminantes del aire, mientras que el sensor mide la calidad del aire en tiempo real, permitiéndote saber cuándo es necesario activar el purificador. Recomendación. Coloca este sistema en áreas comunes como el salón o el dormitorio para mantener un aire fresco y saludable en tu hogar. Con su acabado en blanco y negro, este dispositivo se integra perfectamente en cualquier estilo de decoración, aportando tanto funcionalidad como estética a tu espacio. Placa de inducción portátil Tilreda. La placa de inducción portátil Tilreda ofrece la flexibilidad de cocinar en cualquier lugar de tu hogar. Con una zona de cocción y diseño compacto, es ideal para espacios pequeños o para complementar tu cocina actual. Recomendación. Úsala para preparar comidas rápidas en el comedor o incluso en exteriores para eventos ocasionales. Su elegante acabado en blanco la hace fácilmente combinable con cualquier decoración de cocina, proporcionando tanto eficiencia como estilo. Además, su portabilidad te permite llevarla a donde necesites, convirtiéndola en un aliado esencial para cocinas dinámicas y modernas. La mesa auxiliar Olzerot no es solo una mesa, sino también una solución de almacenamiento. Con su diseño elegante y su espacio de almacenamiento oculto, es perfecta para mantener tus objetos esenciales al alcance y fuera de la vista. Ideal para la sala de estar o el dormitorio, puedes usarla para guardar mandos a distancia, libros o revistas. Su acabado en negro mate añade un toque de calidez y elegancia a cualquier habitación. Organizador de escritorio Kabisle. El organizador de escritorio Kabisle es una solución elegante para mantener tu espacio de trabajo ordenado. Con múltiples compartimentos, es perfecto para almacenar papelería, documentos y otros suministros de oficina. Utilízalo en tu oficina o en tu escritorio en casa para mantener todo en su lugar y fácilmente accesible. Su diseño blanco y limpio se adapta a cualquier estilo de decoración, haciendo que tu espacio de trabajo luzca más organizado y profesional. Banco con almacenamiento Trofast. El banco Trofast no solo ofrece un asiento adicional, sino también espacio de almacenamiento. Ideal para habitaciones infantiles. Permite almacenar juguetes, ropa de cama o zapatos de manera organizada. Colócalo en la entrada o en el cuarto de los niños para un asiento práctico con almacenamiento adicional. Su diseño robusto es perfecto para hogares con niños, proporcionando un lugar seguro y ordenado para guardar sus cosas. ¡Un momento! Si estás disfrutando este video y quieres más ideas increíbles para decorar tu hogar, no olvides suscribirte a Deco & Home y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Sigamos adelante. Riel con ganchos Halpa. El Riel con ganchos H-Calpa es una solución versátil para organizar cualquier espacio. Puedes usarlo en la cocina para colgar utensilios, en el baño para toallas o en el garaje para herramientas. Instálalo en la cocina para mantener tus utensilios a mano y tu encimera despejada. Es una excelente manera de aprovechar el espacio vertical y mantener todo organizado. Caja de almacenamiento Klemtare. La caja de almacenamiento Klemtare es ideal para almacenar y mover objetos pesados con facilidad. Perfecta para organizar y transportar libros, juguetes o ropa. El movimiento, incluso cuando está llena, es realmente fácil. Úsala en el cuarto de los niños para guardar juguetes y facilitar la limpieza. Es una solución práctica y móvil para mantener todo en orden. Protector antideslizante Stop. El protector antideslizante Stop es una solución práctica para mantener tus alfombras en su lugar. Este producto evita que las alfombras se deslicen, ofreciendo una mayor seguridad en tu hogar. Colócalo debajo de cualquier alfombra en la sala de estar, el pasillo o el dormitorio para evitar accidentes y asegurar que las alfombras permanezcan en su sitio. Además, es fácil de cortar a la medida que necesites, adaptándose perfectamente a cualquier tamaño de alfombra. Organizador de cables Signum. El organizador de cables Signum mantiene tus cables ordenados y fuera de la vista. Es perfecto para evitar el desorden de cables en tu escritorio o detrás de tu centro de entretenimiento. Instálalo debajo de tu escritorio o detrás de tu televisor para mantener todos los cables organizados y fuera del camino. Es una excelente manera de mantener tu espacio limpio y ordenado, además de facilitar la limpieza y el acceso a los cables cuando sea necesario. Driver Controlling Alámbrico Inteligente. El Driver Controlling Alámbrico Inteligente T-Aero Deferee de IKEA es una excelente opción para gestionar la iluminación de tu hogar de manera eficiente y moderna. Este dispositivo te permite controlar las luces de forma remota, ajustando la intensidad y el color de la luz según tus necesidades. Es compatible con la aplicación de IKEA Home Smart, lo que facilita su integración en un sistema de hogar inteligente. Instálalo fácilmente y disfruta de un control total sobre la iluminación de tu casa, creando ambientes perfectos para cualquier ocasión con solo un toque en tu dispositivo móvil. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por 13 productos de IKEA que no sabías que existían para transformar tu hogar en un espacio de lujo y organización. Recuerda que con un poco de creatividad y los productos adecuados, puedes darle a tu casa ese toque elegante que siempre has querido sin gastar una fortuna. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a Dequan Home y darle like. Además, cuéntame en los comentarios cuál de estos productos es tu favorito y cómo piensas usarlo en tu hogar. No olvides que tenemos muchos más videos llenos de ideas geniales sobre cómo transformar tu hogar con productos de IKEA. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.